¿El cáncer de seno duele? Generalmente las masas cancerosas no duelen. Desafortunadamente, debido a la falta de dolor, las mujeres se demoran en consultar, porque dicen tengo esta masita, como no me duele, entonces voy a esperar a que desaparezca. Y solo ante la persistencia de la masa o el crecimiento de la misma es que deciden consultar. La mayoría de las masas que duelen, generalmente, son de tipo benigno.